Ya han pasado varios días desde el último video que subí jugando Dekla, y es que como dicen por ahí, lo bueno se hace esperar obviamente. La cosa acá es que ahora último no he jugado para nada duelo de escuadra, pero sí tengo algunos videos guardados y bastante interesantes que me queda por subir. Y en el día de hoy, como pueden darse cuenta, para este video nos encontramos tanto de mi equipo como del otro lado a un Whiter AWM, con la diferencia es que uno de estos sería hacker y otro no, así que la idea de esta partida iba a ser elegir cuál de estos dos se quedaría con el verdadero nombre. Y es que para no ser tan largo el video, aquí podemos ver la escuadra de la risa como tanto les gusta, mientras que del otro lado la escuadra de los acarreados. Y ya al haber visto todo esto, vamos de una vez con la primera ronda. La cual para esta ocasión iba a ser en Factory con hielo, y al ver que en la tienda habría una doble USB, éstas iban a ser las indicadas para de esa forma avanzar por la parte izquierda del mapa. Ya con enemigos marcados y viendo a una de estas correlonas querer sorprendernos, al instante y sin muchas opciones, me la terminaría tumbando para de esa forma marcar en el mapa a los enemigos cercanos. Viendo como por su parte Cassio motivado por el tío, agarraría escopeta recortada para tumbarse a otro de estos, ya con dos menos y viendo como en el mapa se volverían a marcar a los enemigos, avanzaremos hacia donde estos estarían para tumbarme hacia uno el cual se encontraba en AFK. Y por las mismas sin opción a nada, Cassio el último enemigo en pie todo asustado para de esa forma y con bastante facilidad terminar ganando esta primera ronda. La segunda ronda en Katiuszka y al ver que los enemigos no estaban tan insanos como imaginamos, una XM8 iba a ser la mejor opción para tratar de acabar rápido con los enemigos. Así que con esta en mano procedemos a movernos por izquierda del mapa para de esa forma más adelante terminar encontrándonos a enemigos los cuales tratarían de bordearnos por vallas. Para esta parte con los enemigos marcados y viendo que Wighter trataría de sorprenderlos por espalda, lanzaría una araña y al instante alcanzaría a tumbarme uno de estos el cual se me iba a regalar, agarrando otro enemigo y viendo como por su parte Wighter terminaría de hacer el trabajo sucio. Ya con dos enemigos tumbados con facilidad, más adelante veríamos como Cassio iba a terminar siendo tumbado a manos del Wighter falso, por lo que entre todos trataríamos de llegarle, viendo como también por su parte este se terminaría tumbando a su tocayo. A distancia alcanzo a verlo y quemarlo, por lo que al quedar tocado este retrocedería para esa forma dar tiempo de que Zekix trate de curar a Cassio, el cual después de unos segundos y sin pensarlo dos veces iría en búsqueda del último enemigo en pie, pero de esa forma y otra vez inspirado termina de hacernos ganar esta segunda ronda. Ya con ese 2 a 0 de confianza, para la tercera ronda en Shipyard la idea iba a ser seguir con la XM8 y una Deezer que había agarrado del suelo, para así con estas avanzar por la parte de en medio del mapa y tratar de llegarles rápido para acabarlo más pronto la partida. Ya sabiendo más o menos por dónde estarían los enemigos, avanzaría detrás de una de estas para tratar de sorprenderla, cosa que no iba a salir bien ya que por confiado iba a terminar siendo tumbado y rematado al instante. Por su parte mi equipo trataría de hacer bien su trabajo, tumbándose a dos de estos, pero también perdiendo a Whiter en el intento, cosa que quedando solo Cassio y Zekix de pie, estos se encargarían de los demás enemigos, dejando como último al Whiter Hacker el cual otra vez y a manos de un Cassio inspirado, iba a terminar siendo tumbado para ganar así esta tercera ronda. Y es que ese 3 a 0 daba a entender que estos enemigos eran un chiste y la partida iba a terminar siendo una más del montón, así que para la siguiente ronda en Observatory la idea iba a ser sin duda ir a terminar lo más rápido posible con estos enemigos, por lo que otra vez con una XM8 avanzaríamos por la parte izquierda del mapa para de esa forma y con pocos disparos terminar tumbando uno de estos enemigos el cual se nos iba a terminar regalando, marcando así a sus compañeros y avanzando para de esa forma tratar de quemar a todo aquel que se nos asome, cosa que en un descuido terminaría siendo tumbado por el Whiter falso, viendo como este momentos antes se había tumbado al Zekix también, y es que para esta parte el Whiter falso se había descarado demasiado, cosa que ya al verse tumbado a dos de nosotros, confiado avanzaría en búsqueda de su tocayo, sin darse cuenta que Cassio iba a estar desesperando detrás de los camiones para de esa forma quemarlo y tumbarlo sin problema. Al instante Whiter sería tumbado también, cosa que quedando solo Cassio de pie, este iba a tener problemas ya que del otro lado todos los enemigos iban a ser revividos, este se ha tumbado perdiendo así y por confiados esta cuarta ronda. Con un poco más de cuidado la quinta ronda en 6-2 y sabiendo que el otro lado habría un descarado, la idea iba a ser agarrar una AWM y con esta tratar de jugar a distancia, avanzando como siempre hacia el segundo piso de la casa de izquierda, y viendo como en el mapa marcaría que Zekix tendría a dos de estos enemigos junto a él, cosa que logra tumbarse uno de estos, pero al estar tocado a la correlona llegaría a tumbárselo también. Al ver que esta se llevaría a sus 157 de quemada, era cuestión de esperar a que vuelva a asomar para intentar tumbar la distancia, cosa que no se pudo y viendo como por su parte Cassio sería tumbado, la idea esta vez iba a tratar de ser jugarla con cuidado, por lo que procedemos a bajar por la parte de atrás de la casa para de esa forma avanzar y terminar encontrándonos más adelante a la correlona, tumbándola y a su vez tumbando a otro de estos el cual iba a estar tratando de curarse. Y es que con solo ya un enemigo de pie y sabiendo que este sería el whiter falso, con bastante confianza y adrenalina, iría en búsqueda de este para después de un buen rato de andarlo persiguiendo, terminar de tumbarlo al ver que a este se había puesto nervioso y no tenía ni idea de qué botón aplastar en su tamagotchi de cartón, andando así esta quinta ronda y por ende la partida. Una partida la cual al principio iba a estar demasiado fácil, pero que como pudieron darse cuenta más adelante uno de estos enemigos iba a tratar de descararse con sus programas de cartón, cosa que a pesar de haberlo intentado, no iba a ser suficiente ya que Cassio bastante inspirado por el tío, era el que se encargaría la mayoría de veces mandarlo a dormir, y que al último a pesar de haberse descarado, me iban a terminar fallando sus programas de cartón, me daría la victoria para de esa forma poder llevarme el MPP de la partida, haciéndome por mi parte 7 poderosas kills pero con solo 1800 de daño, dando a entender que bueno, si me terminé robando unas cuantas, mientras que del otro lado el whiter de cartón, se terminaría llevando con sus programas 5 kills y más de 4500 de daño, cosa que no fue suficiente ya que su equipo ya duras penas sabía disparar.